Soy el papu de la grasa Todo el mundo me conoce así que vete aquí Porque no eres bienvenido Y yo soy un grasoso aquí Mis momos los conoces tú Así que ven ahora y compadme un meme Comprame mis momos ya Comprame un momo ahora Ven y trate de copiarte mis momos Sabrás que no puedes tener mis momos Yo tengo uno de Pepe y Tilly Y tú tienes el niño del Oxo Y no lo vas a hacer mis momos ya Mis momos son de la grasa ya Tienen marca de agua Son de potaxio Son del niño del Oxo Un grasoso yo soy 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 Eseo yo soy Eseo yo soy ¡Suscríbete al canal!